Quiero cerrar mi puerta, quiero cerrar mi puerta acá Estas son las clases de familiares que tienen la dique autoridades Haciendo influencia y abuso de su poder por ser familiares de los partidos políticos De los policías de alto rango, estando en estado de ebriedad, en vía pública Ahí está la señora Cronenbol Lo dejó a su acompañante la mujer Ahí está lo que hacen la señora Cronenbol y su señor novio Ahí está, su marido, ahí está Todas las cosas que hacen Ha agarrado y casi lo atropella al policía En ese momento la señora Paola Cronenbol se dio a la fuga Justo cuando la patrulla Así es como se dio a la fuga Súbete, súbete, súbete